ausencia devastadora en ocasiones, incluso como un abandono total. El 17 de mayo de 1964, describió el estado de su alma con estas palabras asombrosas, estar enamorada y sin embargo no amar, vivir por fe y sin embargo no creer, gastarme a mí misma y sin embargo estar en total oscuridad. Y nuevamente, algunos años antes, el 28 de febrero de 1957, escribió, hay tanta contradicción en mi alma, un anhelo tan profundo de Dios, tan profundo que es doloroso, un sufrimiento continuo y sin embargo no querido por Dios, rechazado, vacío, sin fe, sin amor, sin celo, y el cielo no significa nada, parece un lugar vacío. Sin embargo, este anhelo torturador de Dios. Además de las revelaciones sobre esa noche que Madre Teresa soportó durante tanto tiempo, otro secreto notable que ha salido a la luz desde su muerte en 1997 es un secreto que trató de mantener oculto con modestia característica. Además de ser una mujer de enorme bondad práctica, Madre Teresa también recibió una serie de visiones y expresiones místicas. Experimentó estas gracias inmediatamente o casi inmediatamente antes de comenzar su trabajo en los barrios marginales para los más pobres de los pobres. Jesús le pidió directamente y de manera muy vívida que cambiara su vida por completo y le solicitó que estableciera una nueva sociedad religiosa o comunidad de monjas, quiero monjas indias misioneras de la caridad que sean mi fuego de amor entre los pobres, los enfermos, los moribundos y los niños pequeños. En 1946, Madre Teresa escribió, en todas mis oraciones y comuniones sagradas, él está continuamente pidiendo. Temblorosa ante la idea de lo que se le pedía y consciente de su pequeñez y debilidad, Madre Teresa respondió, mi propio Jesús, lo que pides está más allá de mí. Apenas puedo entender la mitad de las cosas que quieres. Soy indigna, soy pecadora, soy débil. Pero como respuesta a estas palabras, en algún momento más tarde en el intercambio entre ellos, escucha a Jesús diciéndole, tú eres, lo sé, la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque eres eso quiero usarte para mi gloria. Te negarás. Y de nuevo, no temas. Soy yo quien te lo está pidiendo. No temas, incluso si todo el mundo está en tu contra, se ríe de ti, tus compañeros y superiores te miran con desprecio. No temas, soy yo en ti, contigo, para ti. Madre Teresa sintió un profundo sentido de vacío y soledad durante sus momentos más oscuros, incluso mientras cuidaba a los pobres y enfermos en Calcuta. Describió sentir como si estuviera viviendo en un estado de oscuridad y que Dios estaba distante o ausente de su vida. A pesar de estas luchas, Madre Teresa continuó con su persistente trabajo y confianza inquebrantable en el plan de Dios. La realidad de ser elegida para este trabajo particular de esta manera particular fue un asunto de continuo asombro para Madre Teresa. En tres o cuatro ocasiones comentó, en esta época, más que en cualquier otra, Dios quiere usar nada. Nada, descubrí, era una palabra que a menudo le gustaba usar. En otra ocasión declaró, Padre Paul, cuando descubras la nada, alégrate. Aquí tanto como el acento de alegría, la nota de liberación está hablando. Lo que Madre Teresa significa con, nada, no es tan absoluto relacionado con la frialdad, el encarcelamiento de la desconfianza en uno mismo o lo que ahora se llamaba autoestima. Madre Teresa dice, la gente se siente atraída por Dios cuando ve mi fe fuerte. ¿No es esto engañar a la gente? Más de una vez en sus escritos privados, Madre Teresa se hizo esta pregunta a sí misma y con un manifiesto desconcierto. La causa raíz de su desconcierto fue el marcado contraste entre, por un lado, la fuente o río de bendición que parecía derramarse a través de ella hacia los demás desde Dios, y por otro lado, la total frialdad, oscuridad y aridez que caracterizaban su propia experiencia espiritual de vida. Esta noche oscura del alma, como ella la llamó, continuó durante los 49 años restantes de su vida terrenal. De hecho, tal fue la resistencia a esta paradoja que, además de inspirar una sorprendente declaración de su parte, cuando muera, tendré la oportunidad de decirle a Jesús que él ha estado equivocado todo el tiempo, es decir, en no darme a conocer su presencia en mi vida espiritual. Esta noche oscura llevó a Madre Teresa a una última y sorprendente conclusión sobre sí misma y su misión. Madre Teresa pasó por muchas cosas y continuó inspirando a muchos a través de sus obras. Por supuesto, las experiencias místicas y el profundo sentido de desolación espiritual de Madre Teresa no disminuyen las contribuciones significativas y el impacto de su trabajo humanitario. Más bien, arroja luz sobre las complejidades y luchas de su vida interior, mostrando su perseverancia y fe a pesar de estas pruebas espirituales. Madre Teresa es un testimonio de la resiliencia y la fuerza espiritual. Su historia no sólo nos da una idea de su vida y sus desafíos, sino que también nos recuerda que incluso las personas más santas y dedicadas pueden enfrentar momentos de duda y lucha. Su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo a servir a los demás con amor y compasión. Y ahora que hemos revelado estos aterradores secretos y los detalles de sus desgarradoras luchas, no dudes en comentar lo que piensas sobre la Madre Teresa y cómo te inspiraba a ti y a muchos en todo el mundo. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirado. Gracias por ver y hasta la próxima. Asterisco asterisco consejos adicionales asterisco asterisco. Asegúrate de utilizar imágenes y clips relevantes para mantener a tu audiencia comprometida. Usa música de fondo suave y emocional para acentuar las partes más emotivas de la historia. Al final del vídeo, podrías incluir una sección de preguntas y respuestas o invitar a los espectadores a compartir sus pensamientos en los comentarios para fomentar la interacción. Ausencia devastadora en ocasiones, incluso como un abandono total. El 17 de mayo de 1964, describió el estado de su alma con estas palabras asombrosas, estar enamorada y sin embargo no amar, vivir por fe y sin embargo no creer, gastarme a mí misma y sin embargo estar en total oscuridad. Y nuevamente, algunos años antes, el 28 de febrero de 1957, escribió, hay tanta contradicción en mi alma, un anhelo tan profundo de Dios, tan profundo que es doloroso, un sufrimiento continuo y sin embargo no querido por Dios, rechazado, vacío, sin fe, sin amor, sin celo, y el cielo no significa nada, parece un lugar vacío. Sin embargo, este anhelo torturador de Dios. Además de las revelaciones sobre esa noche que Madre Teresa soportó durante tanto tiempo, otro secreto notable que ha salido a la luz desde su muerte en 1997 es un secreto que trató de mantener oculto con modestia característica. Además de ser una mujer de enorme bondad práctica, Madre Teresa también recibió una serie de visiones y expresiones místicas. Experimentó estas gracias inmediatamente o casi inmediatamente antes de comenzar su trabajo en los barrios marginales para los más pobres de los pobres. Jesús le pidió directamente y de manera muy vívida que cambiara su vida por completo y le solicitó que estableciera una nueva sociedad religiosa o comunidad de monjas, quiero monjas indias misioneras de la caridad que sean mi fuego de amor entre los pobres, los enfermos, los moribundos y los niños pequeños. En 1946, Madre Teresa escribió, en todas mis oraciones y comuniones sagradas, él está continuamente pidiendo. Temblorosa ante la idea de lo que se le pedía y consciente de su pequeñez y debilidad, Madre Teresa respondió, mi propio Jesús, lo que pides está más allá de mí. Apenas puedo entender la mitad de las cosas que quieres. Soy indigna, soy pecadora, soy débil. Pero como respuesta a estas palabras, en algún momento más tarde en el intercambio entre ellos, escucha a Jesús diciéndole, tú eres, lo sé, la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque eres eso quiero usarte para mi gloria. Te negarás. Y de nuevo, no temas. Soy yo quien te lo está pidiendo. No temas, incluso si todo el mundo está en tu contra, se ríe de ti, tus compañeros y superiores te miran con desprecio. No temas, soy yo en ti, contigo, para ti. Madre Teresa sintió un profundo sentido de vacío y soledad durante sus momentos más oscuros, incluso mientras cuidaba a los pobres y enfermos en Calcuta. Describió sentir como si estuviera viviendo en un estado de oscuridad y que Dios estaba distante o ausente de su vida. A pesar de estas luchas, Madre Teresa continuó con su persistente trabajo y confianza inquebrantable en el plan de Dios. La realidad de ser elegida para este trabajo particular de esta manera particular fue un asunto de continuo asombro para Madre Teresa. En tres o cuatro ocasiones comentó, en esta época, más que en cualquier otra, Dios quiere usar nada. Nada, descubrí, era una palabra que a menudo le gustaba usar. En otra ocasión declaró, Padre Paul, cuando descubras la nada, alégrate. Aquí tanto como el acento de alegría, la nota de liberación está hablando. Lo que Madre Teresa significa con, nada, no es tan absoluto relacionado con la frialdad, el encarcelamiento de la desconfianza en uno mismo o lo que ahora se llamaba autoestima. Madre Teresa dice, la gente se siente atraída por Dios cuando ve mi fe fuerte. ¿No es esto engañar a la gente? Más de una vez en sus escritos privados, Madre Teresa se hizo esta pregunta a sí misma y con un manifiesto desconcierto. La causa raíz de su desconcierto fue el marcado contraste entre, por un lado, la fuente o río de bendición que parecía derramarse a través de ella hacia los demás desde Dios, y por otro lado, la total frialdad, oscuridad y aridez que caracterizaban su propia experiencia espiritual de vida. Esta noche oscura del alma, como ella la llamó, continuó durante los 49 años restantes de su vida terrenal. De hecho, tal fue la resistencia a esta paradoja que, además de inspirar una sorprendente declaración de su parte, cuando muera, tendré la oportunidad de decirle a Jesús que él ha estado equivocado todo el tiempo, es decir, en no darme a conocer su presencia en mi vida espiritual. Esta noche oscura llevó a Madre Teresa a una última y sorprendente conclusión sobre sí misma y su misión. Madre Teresa pasó por muchas cosas y continuó inspirando a muchos a través de sus obras. Por supuesto, las experiencias místicas y el profundo sentido de desolación espiritual de Madre Teresa no disminuyen las contribuciones significativas y el impacto de su trabajo humanitario. Más bien, arroja luz sobre las complejidades y luchas de su vida interior, mostrando su perseverancia y fe a pesar de estas pruebas espirituales. Madre Teresa es un testimonio de la resiliencia y la fuerza espiritual. Su historia no sólo nos da una idea de su vida y sus desafíos, sino que también nos recuerda que incluso las personas más santas y dedicadas pueden enfrentar momentos de duda y lucha. Su legado continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo a servir a los demás con amor y compasión. Y ahora que hemos revelado estos aterradores secretos y los detalles de sus desgarradoras luchas, no dudes en comentar lo que piensas sobre la Madre Teresa y cómo te inspiraba a ti y a muchos en todo el mundo. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirado. Gracias por ver y hasta la próxima. Asterisco asterisco consejos adicionales asterisco asterisco. Asegúrate de utilizar imágenes y clips relevantes para mantener a tu audiencia comprometida. Usa música de fondo suave y emocional para acentuar las partes más emotivas de la historia. Al final del vídeo, podrías incluir una sección de preguntas y respuestas o invitar a los espectadores a compartir sus pensamientos en los comentarios para fomentar la interacción. Gracias por ver el vídeo.